En mi lamento A poco lento Porque no siento Pero no siento Y no solo la niña como si A poco lento Y no solo la niña como si Y no solo la niña como si A poco lento Música En mi lamento Y no solo la niña como si A poco lento Y no solo la niña como si A poco lento